Aquí estamos, Héctor Soberón está de regreso a nuestro país y en la pantalla grande... Ven acá, mi querido Héctor. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, hola! Ven acá, ¿qué andas sentido con...? A ver, Mona, dime. ¿Alguna vez te falta el respeto o nunca? Nunca, nunca en la vista. Pero ella acaba. Se acaba, se acaba. ¿Mónica cuándo? Se acabó, ya. No pasa nada. ¿Cómo estás, mi vida? ¡No, no, no! Niño Gustavo Adolfo Infante, me la debes todavía. ¡Ah, que la fregaba con Soberón! Lo que pasa es que el señor Soberón, que ahora vive en Phoenix, Arizona, se iba a regresar. Entonces yo lo invité a hacer una entrevista para el canal de YouTube que sale el jueves y amablemente Héctor se quedó. Pero llevamos 15 días coordinando la entrevista y todos los días me la vas a pagar. Me la debes, me la debes. Ya lo dijiste hace rato, ahora vuelve a repetir. No, 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 que lo vean. Pídeme perdón, pídeme perdón de nuevo. Que lo vean en YouTube, Soberón, ¿ok? ¿Qué te hizo? Mira, mientras tanto, mientras lo piensan, le mando un saludo a toda la gente de Phoenix, el Checo, a todo mundo. Gracias por el recibimiento que me dieron allá. Muchas gracias. Oye, a ver, el señor Soberón está como director de Relaciones Públicas de una importante compañía de cervezas y de tequila artesanal. O sea, está bien padre. Yo hace ratito me tomé un medio caballito de tequilita. Sí, claro. Y un poquito de chela. No le gusta, no le gusta al señor. Uno es periodista. Tomo whisky, tomo whisky, tomo whisky. Pero me gustó, ¿eh? Pero es lo peor. Y muchas gracias, Soberón. No, de nada contrario. Oye, a ver. A ver. Venga. Es lo único que estás haciendo. Venga, la sentencia. Ah, no, esos tres patines. ¿Te acuerdas de ese programa? Sí, claro. Pues, 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 te vas a acordar, ¿eh? Te vas a acordar. Tengo muy buena memoria, mi hija. Tengo muy buena memoria, ¿eh? No, bueno, qué cosa eres. No, pero impresionante. Oye, Héctor, a ver. Entiendo lo del pleito por el niño. Eso ya acabó, ¿verdad? Afortunadamente ya acabó. Ya dieron la sentencia. Este, no sé en qué más quieran hacer. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la paternidad. Y es no revocable, entonces no pasó nada. Oye, pero aquí hay otra versión y te la planteamos aquí de frente. Según el abogado que representa al niño y a su madre, al parecer el juez está exigiendo que tanto tú, el padre legal, el que funge como padre, la madre y el joven se sometan los cuatro a una prueba de ADN e incluso están haciéndole, en este momento, el estatus legal es, se está haciendo un estudio socioeconómico, para saber si las posibilidades que ella tiene para hacer el pago de estos exámenes. ¿Qué sabes al respecto? Nada. Me estoy enterando ahorita contigo. Nada. Oye, pero... Pepe, Pepe, avísame. A ver qué pasa. Oye, ¿quién es Pepe? Mi abogado. Oye, pero qué fregar, ¿no? Eso ya está resuelto, ¿no? Pues no sé qué más quieran hacer. Mira, este... Yo nunca me he negado. Yo nunca me he negado a una prueba de ADN y el día que me la exijan, la voy a hacer. Tiene que venir un juez, como tú lo estás diciendo. De ahí en fuera, no sé nada, no sé nada y no sé nada. Hashtag, el niño nunca ha sido mío y no es mío y ya. Yo creo que no quisiera hablar más de esto porque tengo mis hijos... Hijas. Bueno, hijas, es decir... Son dos, son dos. Son dos. No hay que hablar de eso porque como padre estoy para proteger y no exponer a mis hijas. Así que por eso siempre he guardado distancia en esto. No me gusta, no me gusta hablar. Me consta, me consta. Oye, pero gracias. ¿No sería de cierta manera una protección para ti y tu familia actual que esta prueba se dé? Porque de esta manera ya no hay manera de... No hay forma, vaya, de... Pero es que si el niño tiene un acta de nacimiento, tiene nombre y apellidos, apellidos, no hay manera. No es como comprar un coche y endosar la factura. Ahí siempre no. O sea... Tiene un caso a favor, Héctor Soberón. En la ley mexicana, si un padre reconoce legalmente a su hijo, se supone que la ley lo ampara al punto de que no se vale o no se requiere una prueba de ADN. Entonces ya no hay manera. Además, quien tiene que renunciar a la patria por protestar sería el padre que registró, no la madre que está haciendo. Entonces, aquí hay muchas cosas, la verdad. Mi revista consentida, gracias. Pero... Oye, Héctor, ¿tienes alguna opinión de lo que está sucediendo con Michel Viet? Híjoles, creo que es un tema muy delicado. Yo te estoy preguntando si tienes algún... No sé, yo me enteré por lo que tú dijiste. Sí. Yo me enteré y... Que la guardia de custodia la tiene Cristian... Exactamente, tenemos un amigo en común que nos ha dicho y que la guardia de custodia la tiene el torero. Temporal. Temporal por abandono. Yo creo que es muy fuerte para que un abogado, para que un juez determine eso, tiene que haber analizado la... Ahora sí, la actitud de la madre para... Para que sea muy cuestionable, ¿no? Para la integridad de los niños. Para quitárselo, ¿no? En el caso de... Es... Te lo vuelvo a repetir, es un tema muy delicado. No me gustaría hablar porque hay niños de por medio. Yo tengo a mi hija y este... Y si no hablo de lo mío, ¿por qué voy a hablar algo de lo que no conozco? Oye, pero lo que sí tiene que ver contigo, ¿qué posición tiene respecto a este testimonio documental que ya va a dar, que hasta ahorita no ha salido al aire? Mira, tiene dos años... Es que no se ha ido. Dos años que lo anunció. Y lo que me está diciendo Osiris Carvajal, nuestro jefe de información, que cuando lo iba a presentar, pasaron unos minutitos, tiene que ver que nadie grabara nada. Y tiene dos años y no lo ha sacado. Mira, yo lo que te puedo decir sobre eso, ahí sí, ahí sí hablo categóricamente, es que todo lo que ha comentado la señora es mentira. Ha mentido desde que tenía 16 años que empezó a andar conmigo, cuando eso no fue cierto. Ustedes sacaron el acta de nacimiento que tenía 79, del 1979, de noviembre 19, ahí está. Y la novela, ahí está el acta de nacimiento, y la novela empezó en el 97. Son 18 años. Sí, Pitágoras no estaba mal en las matemáticas. Dice también ella que el famoso video que yo supuestamente hice, ella tenía 16 años, a ti te lo he comentado muchas veces. Pero, si tú te fijas en el video en Google, que ahí aparece, aparece una fecha, y la fecha es noviembre del 99. Tenía 20 años. 20 años, vamos muy bien. Ok. ¿Cómo me felicitar? No, no, sí, perfecto. No, pero ese video no tiene antes. Fue en ese tiempo. Tiene 20 años. Entonces, ahí están las fechas, tiene 20 años. Entonces, si ha mentido con 16 años, ¿por qué no va a mentir en lo demás? Otro dato que puedo dar, que es muy factible, en varias entrevistas, ella dice que tenía 16 años, y que duramos 9 años de relación. Si la novela empezó en el 97, sumen 9 años. Sería 2006. Híjoles. ¿Qué querés? No, yo me casé en el 2005 con ojos. Con tu señora. Exactamente. Con quien ya llevas una relación muy estable. Que llevo una relación de 14 años estable. De 14 años, dos hijas. Oye, dime una cosa. Yo sé, y te ha costado esto muchos trabajos. Me ha costado todo. Igual también a ella, ¿me entiendes? No sé, todo este escándalo, pero es hora de darle vuelta a la página. Yo le di carpetazo, yo le he dado carpetazo, pero la señora sigue y sigue y sigue. Ahora, te hago una pregunta. Perdón que lo diga, ¿qué es lo que tiene que todas sus parejas siempre le salen mal? Bueno, no podemos responder eso nosotros. No, 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 yo lo hago así al aire. ¿Qué es lo que tiene? Todos hemos sido malos, todos hemos sido malos. A ver, Soberón. Pero chistosamente, no, bueno, anteriormente. ¿Quién fue antes? Estaba con Cristóv. Ah, con Cristóv. Pero no mal, ¿no? Bueno, no sé si te haya terminado mal. Ahorita, vamos a... O sea, Soberón, Leandro Ampudia. Ahora... Después del muchacho, Cristian. Cristian. Y ya. Y ya. Y actualmente, ¿con quién anda? Ahorita está con el potro. En la relación muy estable, sí. Ah, ok. Entonces, todos les hemos salido mal. ¿Por qué? Yo te quiero hacer una pregunta que... ¿Y yo por qué tengo una buena... ¿Y yo por qué después de eso tengo una relación estable? ¿Por qué Leandro también tiene una relación estable? Según lo que me dijeron hace ratito. Que tiene familia. Yo quiero preguntarte una... Algo que tú sí me puedes responder, nos puedes responder. En esta relación, porque había mucha pasión, mucho amor en uno... Fueron en su momento la pareja. La pareja que todos veíamos, cubríamos. ¿En qué fallaste tú? ¿O crees que todo fue unilateral? ¿En qué fallaste tú? Yo creo que cuando una pareja termina, somos los dos. Sí, somos los dos. ¿En qué habré fallado? Híjoles. Tal vez en haberme convertido en la figura paterna que ya nunca tuvo. ¿Fue tema de edad? No creo. Mi mujer tiene 16 años menos que yo. Y nos llevamos... ¡De poca madre! Así te la digo. Así. Literalmente. Y parecemos dos escuincles todo el tiempo jugando. Y junto con las dos enanas que tengo, no sabes. Pero con Michelle no sería también una parte de... Estaban muy chavitos los dos, aunque... Bueno, todas las mayores. No estoy hablando que tenía 16. Gracias. Gracias, Moina, por los chavitos los dos. Te digo algo. Si tú me dices mi primer matrimonio, la inmadurez que yo tuve en muchas cosas y la madurez que ahorita tengo, te juro que antes no hubiera fallado. A ver, mi amor. Por eso te estoy preguntando ¿Qué haces sobre un 54, no? No, cumplo 56 años. Bueno. Ay, por favor. Cuando yo me casé con ella, yo tenía 38 años. ¡Chú, ole! ¿Entonces tú crees que la era duro? Muy maduro. Sí. No, tú consideras que estabas muy maduro. Sí, por supuesto. Emocionalmente. Yo me tardé en casarme por lo mismo, porque yo decía, creo que ya había vivido lo que tenía que vivir como soltero, en mis relajos, en todo, que siempre he sido una persona que no fuma, no bebe, soy muy respetuoso en ese aspecto, hago ejercicio. Entonces. ¿Tú crees que tu única falla fue ese entonces? Yo creo que sí. Y también la comunicación con la familia. Era muy difícil la comunicación. Con la familia de ella. De ella. Y también ella con mi familia. Ahora, era recíproco o eso. Pero, vuelvo a lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca he atacado a la señora. ¿Por qué? Porque estaría hablando mal de mí mismo. Y mi familia tampoco los ha atacado para nada. Siempre han sido ataques unilaterales. Han hablado todas sus familias. No ha salido nadie de tu familia a hablar. Y ni van a salir. Y ni van a salir. Siempre han sido ataques unilaterales. Y yo siempre me he quedado callado. Y hace ratito lo hablamos en YouTube. Todo lo que he pasado y todo lo que he vivido. Todo lo que pasé, todo lo que viví y todo lo que he enfrentado. El que me señalen, el que me insulten, el que me quieran golpear, el que me quieran hacer de cosas. ¿Tú te fuiste de México por ella? No. Yo me fui por trabajo. Porque el trabajo se me acabó aquí. Y yo me fui. Estaba vetado en Televisa y luego me vetaron en Azteca y luego me vetaron en todos lados. Se te cerró todo. Se me cerró todo. Es más, trabajamos juntos en Telemundo. Trabajamos juntos en Telemundo. Y de repente llegó la orden de que no podía trabajar. Entonces, ¿En Telemundo llegó orden? Sí. Entonces, yo me fui por trabajo y empecé a trabajar. Ahora, ¿en qué trabajó? ¿Ustedes sabían que el señor Soberón fue salvavidas? En esta época, después de ser protagonista de telenovelas a nivel internacional, fue salvavidas. Que no tiene nada de malo. Con esto venimos. Como para ahogarse, pero quien no se ahogó y cuidaba de que no se ahogaran, en un tiempo de tu vida fuiste tú. ¿Fue un tiempo difícil tomar esa decisión? De ser salvavidas. Es que ya estamos retomando. Rewind, sí, de ser salvavidas, sí. Yo creo que fue muy difícil porque tienes mucha responsabilidad. Tienes que estar trabajando y estar al pendiente. Yo sentía mucha responsabilidad cuando llegaban y me reconocían y en una foto yo así, no puedo, estoy viendo el agua, tengo que trabajar, tengo que ver el agua, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, en año y medio que estuve ahí, tuve 102 rescates. Salvaste 102. 102 personas. Qué padre. Afortunadamente, ¡Bravo! Gracias, no, 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 esto era mi trabajo. Está padrísimo. Sí, y afortunadamente nunca llegué a hacer una respiración cardiopulmonar, afortunadamente, pero sí, me tocó sacar una de mis grandes pesadillas, sacar a una persona de seis pies, de 1,90, pesando 230 kilos y el tubito aguantó. Entonces, dije, bueno, ya sé que puedo sacar a un gordito. Es que era tu manera, Héctor, de sacar a tu familia a flote cuando el trabajo se te cerró. Claro, claro, y yo creo que es un trabajo de Corozón que hubo una revista para variar consentida que hizo que fuera... Te expusieron. Que se veía mal, pero mi mujer me decía, qué bonito, tú salvas vidas y ellos destrozan vidas. O sea, qué padre. ¿Tú eres un gran nadador o cómo está el asunto? Nadé yo toda... Sí, he hecho deporte toda mi vida, ya sabes cómo me decían, es por Billy, tú y el... Segura. Sergio, seguro que vas a descansar. Tu fiel escudero, así me agarraba. Entonces, siempre he hecho deporte toda la vida y me aventuré a hacer un examen muy fuerte físicamente, que tienes que nadar a 800 metros y luego nadar 50 metros con un tabique de 10 libras acá y no lo puedes soltar y si lo sueltas, ya no lo haces. Flotar con tus manos en las axilas durante dos minutos y las orejas no pueden tocar el agua porque si no, no sirves. Entonces, me exigió físicamente, creo que eso fue lo que me mantuvo y salí a correr todos los días 6, 7 kilómetros y nos hacían exámenes cada ratito. Entonces, fue un estilo de vida que fui optando que me gustó. Obviamente, llega un momento que te duele estar ahí y como lo decía Charlie Chaplin, me gusta llorar cuando llueve porque puedo ocultar las lágrimas. Entonces, cuando estaba yo en el agua que me tocaba estar adentro del volcán, a veces, me daba esa desesperación, ese trauma y sí, estaba todo el tiempo mojado, no pasaba nada, pero fue fuerte, fue fuerte, pero mis hijas me sacan adelante, siempre es el motor y me decía mi hija Fátima, me decía mi papá es lo mejor, es el paramédico del agua. Chistosa. Entonces, yo creo que por ellas hago lo que sea. Oye, Héctor, a ver, y ahorita por trabajo tienes que estar separado de tu familia, ¿no? Sí, pero es por el momento, o sea, ahorita van a ir a visitarme para Spring Break, van conmigo y estoy ya analizando si nos movemos a Phoenix con ellos. También, no puedo sacar a mi hija ahorita de la escuela. Están en Miami. Están en Orlando. En Orlando. Y tienen que terminar el curso escolar, pero si terminan el curso escolar, vamos a analizar bien si nos quedamos, si, bueno, si se mueven a Phoenix o qué va a pasar yo conmigo en la empresa, no sé. Oye, Héctor. Vivo el día, vivo el día. Pero, y te digo una cosa, es un gran mérito porque hemos estado viviendo por allá y es muy caro. Y todo, los seguros, los supermercados, absolutamente todo. Claro. La vida allá está complicada si no tienes un trabajo estable. Estable, sí, porque las cuentas llegan y no es de que el sueño americano, yo creo que el único sueño americano que puedes tener es la tranquilidad. Oye, Héctor, tengo que preguntarte y perdón que lo retome, pero ahorita al iniciar el programa hablábamos de cómo hay escándalos que duran tres días, bien lo decía Gustavo. Pero en tu caso personal, esta relación, este escándalo, cambió tu vida, trascendió tu vida. Sí. ¿Qué tanto a la vuelta de la distancia ¿qué tanto retomarías o dejarías y qué opinión tienes tú de Michel Viet como persona? Mira, qué buena pregunta. Me pegó, me pegó la relación, me pegó todo. 15 años que he estado luchando contra lo que te comenté hace ratito, el señalamiento. Yo al final del día lo he superado. cuando terminamos nosotros yo le di un espacio a esa relación para el duelo, famoso duelo, para entrar limpio a mi relación con mi actual pareja. Por eso, tenemos una relación muy estable. ¿Qué pienso de la señora Michel? Me lo voy a guardar. Yo creo que no puedo opinar nada de ella, simplemente es decirle me da lástima, me da lástima todo lo que ha hecho después de 14 años volver a sacarlo y a sacarlo y que no se da cuenta que no solamente ya somos nosotros dos, sino hay hijos de por medio y tal como te lo comenté desde un principio, como padre estoy para proteger a mis hijos, bueno, a mis hijas y no exponerlas. Ella debió haber hecho lo mismo. Hasta Carmelita Salinas le dijo, mi hijita, no debiste haberlo hecho de nuevo. Ya era dejarlo en el olvido y continuar hacia adelante. También ella sufrió, no dudo que no haya sufrido y yo en su momento yo también la defendí, yo llegué a defenderla varias veces. Entonces, yo creo el mejor consejo que le puedo dar es tómate un tiempo, respira y deja ir las cosas y tranquilízate por el bien de tus hijas. Algo la ha detenido, ¿no, Gustavo? Porque bien decías, lleva dos años esto sin tocar nuevamente la luz. si lo saca la demandas. ¿Qué voy a ganar? No sé. ¿Qué voy a ganar? Aquí las demandas se llevan años, ¿qué voy a ganar? La verdad, ¿voy a ganar en exponer a mi familia? No, no, es algo que no me interesa y tal como te lo he dicho, siempre he estado, me he comportado como un caballero y voy a seguir siendo un caballero. Me tocó la peor parte, fui el hombre, lo que diga, me lo van a poner en tela de juicio, me lo van a, el derecho de la duda y si hablo ahorita y yo digo todo lo que sé de ella, ¿qué voy a ganar? Me van a regresar estos 15 años, las depresiones, tanto que he llorado y el trabajo y todo, las lágrimas, ¿me lo van a regresar? No, entonces no gano, no gano nada. Mejor que te vaya bien, que Dios te ampare y que a mí nunca, nunca me desampare, por favor. Si el retrato es un escándalo, vaya, si el escándalo es un retrato, está en la sala del medio del espectáculo, de los escándalos más fuertes en la historia del medio del espectáculo. de acuerdo, totalmente. Incluso se llegó a escuchar cosas muy fuertes, se hablaba de que te salían gusanos en la espalda, Héctor, se hablaban de cosas así. ¿Y por qué te salían gusanos en la espalda? Y que había un mal, un hechizo. Dormía en... ¿Qué tan cierto es esto? En el campo. No, pero... A ver, a ver, yo nunca había oído eso. En ese momento que había ido... Me iba a ir a la pa' a dormir, entonces de repente una sanguijuela, no sé. Desmiéntelo. Oye, Adis, yo nunca oí eso. Sí, que tú eras víctima de un hechizo que te estaba generando, que te salieran ámpulas. ¿Qué tan cierto es esto? Dormía mucho en Yelapa. Dormía mucho en Yelapa. No, no, nadie te hechizó ni nada. ¿Nunca fue así? ¿Falso? Cambiamos el tema. ¿Crees en eso? es que... No, mira, no voy a creer en muchas cosas, pero sí creo entre... Si hay maldad, hay bondad. Si es negro, hay blanco. Si hay buenas energías, hay malas energías. Sí creo en eso. Y va a depender de ti si dejas que eso entre y que te afecte. ¿Puedo hablar de muchas cosas que encontré en mi casa? Sí. ¿Cómo qué? Sí. Fetiches. Mi hermano, mi hermano Jorge encontró algo en una maceta, encontró un muñeco raro. ¿Casual o causalidad? No lo sé. ¿En qué momento fue esto? 15 días después murió mi sobrino. No sé. ¿Estabas en proceso de divorcio? ¿Estabas felizmente casado con ella? No, está bien. ¿Cómo estabas? No, ya estábamos separados. Nosotros nos divorciamos en el 2004. También por eso hagan... Oye, ¿Y tú crees que la responsable de esto haya sido Michelle? No, yo no creo nada. No estoy acusando a nadie. No estoy acusando a nadie. No creo nada. Yo encontré en mi casa ciertas cosas. Obviamente, era una casa que estaba construyendo. Ya, dilo. Yo encontré en mi casa muchas cosas, me pasaron muchas cosas, pero no puedo ocupar a nadie si no lo veo. Entonces, ahí lo dejo. Lo que sí puedo culpar... Lo que sí puedo culpar es que el mentido dijo que teníamos una relación de nueve años, si empezamos en el 97, suponiendo sin conceder, más nueve años son 2006, yo ya estaba casado. Entonces, muchas de esas mentiras sí las puedo corroborar. Hay otras cosas... Sí, no, no tiene razón. Hay otras cosas que me voy a quedar guardado. ¿Tenías gusanos en la espalda? No, dormí en una playa y me salieron sanguijuelas. Es muy distinto a lo que me dice. Lo que digo es... De la equivocación de unas fechas, claro, a pensar que alguien murió por una causa... Por eso yo digo no estoy culpando a nadie. Yo no culpo a nadie. No estoy culpando a nadie. Digo que es casual o causalidad. Mi hermano encontró algo en una maceta de una planta que estaba muerta, la agarró, 15 días después se muere su hijo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué encontró? Encontró algo y él me lo dijo. Encontré un espejo tuyo, un espejo con una foto mía así, viendo al espejo, envuelto en un calzón negro o en algo negro. ¿En tu casa? En mi casa, en Vallarta. ¿Quiénes podían entrar a tu casa? Mi casa todo el tiempo estaba abierta. Ok, bueno, entonces no podemos culpar a... Por eso, te estoy diciendo, no estoy culpando a nadie. ¿Y ahí vivías con quién? Allá vivía solo, yo ya estaba solo. Pero antes, ¿vivió Michelle ahí? Sí. Estábamos casados, pero por eso no estoy culpando a nadie. O sea, mi casa siempre estaba abierta, entraban amigos, entraba todo el mundo. Mi casa era el centro de reunión de todos mis cuates en Vallarta, era el centro de reunión. Como mujer, no podemos dejar de reparar, ¿estás de acuerdo, Mónica, que si este escándalo afectó a alguien también fue a ella? Sí. Fue algo que a cualquier mujer la vejó en muchos sentidos. Totalmente. Yo no estoy aquí siendo víctima ni victimario, perdónenme. Simplemente... lo que te afectó y si hablamos de trabajo y de que tienes una familia. Yo estoy aceptando mi responsabilidad. Parece una expresión en la que todo mundo sale volando, ¿no? Sí, claro. Yo estoy aceptando mi responsabilidad de haber estado en esa pareja y ya en esa relación. Punto y aparte. Lo que se haya vivido, yo lo viví, yo ya lo sufrí, ya lo acepté, ya lo pasé, ya le di la vuelta, soy feliz y soy feliz. Yo creo que el día de hoy, si yo me muero, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué van a poner en mi epitafio? Fue feliz. ¿Cuánto tiempo tardaste en olvidarla? Como año y medio, dos años. Oye, ¿y tú estuviste casado con ella? Sí, 11 meses. ¿Alguna vez tuviste que recurriera algún brujo, alguna bruja? Yo no vi nada, yo no vi nada. ¿No te quieres acordar? Ahí no tengo memoria. Ok. Oye, sobre la cabeza. Es que está muy fuerte. Ahí no tengo memoria. Es que no, tampoco la estaba cuidando a ver a dónde iba. Afortunadamente, no teníamos los medios electrónicos de hoy en día. A ver, ah, ya sé dónde está. A ver. Creo que se dijo de todo y hasta esos tintes tomó en aquel tiempo el escándalo, ¿no? Trascendió a puntos. ¿A qué? Vamos a hablar de cosas más ligeras. Qué fuerte. No, a cambio, mi tía se gritó y me pegó. Yo no lo sabía. eso es peper. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién fue tú? En aquel tiempo se donó porque se hablaba de muchísimas cosas. Y yo recuerdo mucho una entrevista donde el escándalo dado y tú decías, es que yo la respeto y es mi mujer. Y me duele ese video como me dolería si fuera mi hermana, mi madre. Es que es eso. Yo creo que... Porque, o sea, si salió ese video es que te puso el cuerno. Porque decían que eras tú y que tú incluso lo habías llevado. A ver, en ese tiempo yo no me pudo haber puesto el cuerno porque no estábamos casados en ese momento. Ve la fecha. Yo estaba operado. Yo estaba operado. Pero ese video podría tener tiempo. Operado de que... A mí me quedaron de operar de la rodilla por si no quieres pensar en otra cosa, mona. No, no, no. De que te operaron de tiempo. Se levantó, mona, gracias. Él estaba... No. Ahí está. Mira, mi operación fue en diciembre del 99. Yo estaba operado de la rodilla y en ese entonces la señora andaba en una relación con otra persona. Estaba con otra persona. ¿Es alguien conocido? Nunca se ha sabido quién era. No, no. A ver, ¿tú conoces a todos los exnovios de tus parejas? No, ¿verdad? No, pero ¿tú supiste? No, mira, ahí está. Y hay un recuadro que dice andaban ya a finales de diciembre, finales del 99. El video fue en el noviembre del 99. No estaba conmigo, entonces... Y no eres tú el del video. Ay. Nomás dime si eres tú, no eres... Ven, vamos allá atrás. A ver, yo prefiero creerlo que averiguarlo. No nos dieron. No nos dieron a nadie. Yo no voy a ver nada. Aquí se vieron que me veas allá atrás como me quieren enseñar. Me viste imposate a tu gato muerto. No me acuerdo, la verdad. Yo sí, yo sí me acuerdo. Ahí está, me vieron en el postato. Sí. No. Entonces, no me... Dicen, me puso el... No, no estaba conmigo. No estaba conmigo. Entonces, no hubo engaño, no hubo nada. Ni eras tú, ni había un móvil emocional para ser tú, como también se manejó quien expuso ese video. Porque se dijo que eras tú, la mente mal, siniestra que lo hizo. No. No fuiste tú. No, aparte, no tengo esa mentalidad maquiavélica como para decir, ah, entonces, no, no. Me hizo mucho daño que hoy por hoy hasta agarrar una cámara y hacerme un video con mis familias y en redes sociales, no. Me han agredido, me han insultado, me han amenazado que yo tuve que cerrar redes sociales por un buen tiempo. Y ahorita que están abiertas es, las tengo privadas, no dejo entrar a nadie, no dejo que me comente nada porque son insultos y insultos y insultos. Entonces, dices ya. Oye, perdón, estaba por ahí escuchando. Yo creo que ahí en un momento cuando se hace este documental que no ha salido y probablemente no salga, no sabemos, va mucho contra la violencia de venganza pornográfica, ¿no? De pornovenganza, exactamente. Pornovenganza. No, no estoy hablando de ti, estoy hablando de su parte. Sí, pornovenganza. Pero tan común que tiene nombre. Una iniciativa, exactamente, que en este momento está en pláticas y me decían que en Cancún, Quintana Roo, en Quintana Roo ya se está llevando a cabo. Qué bueno. Pero es un mensaje contundente, exactamente, para que no pasen ese tipo de cosas. No, estoy hablando de ti. No, ya sé, no, 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 y qué bueno, qué bueno que se esté analizando y que esté pasando ese tipo de cosas. Pero también, ojo, muchas mujeres mandan videos, mandan cosas, entonces, y más, en redes sociales, hoy por hoy, esto te lo hackean. A mí me mandan fotos y me dicen, ay, mándame una foto. Le digo, no, yo no mando fotos, entiéndanlo. En aquel tiempo, eso fue un videocasset, un videocasset, ¿no? Sí, tenía que ser con cámaras, ¿te acuerdas de esas cámaras? ¿No fue DVD? No sé, ¿en el 99? ¿Qué era bien en el 99? era VHS, era VHS, entonces debía haber sido una cámara gigantesca, decir, no, eran de las cámaras chiquitas, de los cassettes chiquitos. de los mini DVD. Mini DVD, exactamente. Pero a ver, ¿qué cámaras grababan mini DVD? Yo no sé. Las caseras, claro. Claro que no. ¿Minicam? Ah, a ver. Minicam, gracias, exactamente esas. ¿Minicam? Pues igual y sí, igual y no, no sé, yo no estaba ahí presente como para decir, fue esa. Queríamos ver si saltabas. Y nunca te videograbaste. Yo nunca me he videograbado. Hay algo que no puedo, no puedo cruzar la línea de, de esa línea tan delgada del respeto, de la intimidad con la pareja. Hasta ahí llega. Es más, sí soy de los que cierro ventanas, prendo tal vez la vela para ver que estoy viendo y ya, pero no soy, nunca he sido exhibicionista. Bueno, he sido exhibicionista porque hice una obra, me gustó, llegué a ir a Cipolite dos, tres veces, pero todavía nadie me conocía. Adi también. Pero nadie me conocía. ¿Por qué no te conocía? Todavía nadie me conocía ahí. Entonces, de chavos sí fui, me gustaba ir a acampar y todo, pero nada más. Hoy por hoy me cuido más. Las sanguijuelas. ¿Eh? Las sanguijuelas. y es muy difícil quitarlas, ¿eh? Héctor, se me lo agradezco por estar aquí. Hay que quitarlas así. Ya me abrazó, por favor, Héctor, ya. Te van a odiar a ti, ¿eh? Te van a odiar a ti. A ver, ven, a ver, no, yo hace rato dije, fíjate, este es un foro neutral. Te van a odiar a ti. Escúchame una cosa, yo le dije a Gustavo, hace rato que estaba haciendo un video, dice, ¿por qué Héctor, estoy enojado contigo? Digo, es que a mí no me gusta que me digan, mis enemigos son tus enemigos. No, no puedo. No, tú no eres mi enemigo. Y tú nunca en mi vida me lo pido, ni ella tampoco. No, ninguno de los dos. Se van a enojar contigo. Te quiero. Ay, Dios, no, qué cosa. Yo me quedo con, te quiero. Gracias, te quiero de mona. En verdad, muchas gracias. Gracias por estar siempre. No, en contra.